Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos y todas a este canal. Ya sabéis, este es Conchicordo Bayamén y hoy vengo con el placer que me da el mostraros algunas comprillas. Son comprillas que he realizado en Mercadona, pero que no son comprillas de comida. Bueno, también he comprado de comida, pero lo que os voy a mostrar no es de comida. Son de perfumería y droguería y esas cositas. Porque siempre he de comida, pues está bien también, pero es que he comprado hoy muy poco de comida. Por lo tanto, me he venido aquí al dormitorio de mi niño. Oye, aquí lo había mostrado tan dignamente. Ay, me voy a poner las gafas para ver bien el ticket. Es que ustedes saben que el ticket, pues que lo tengo yo aquí. Bueno, vamos a ver dónde está la cosita aquí. Bueno, voy a comenzar, ¿vale? Bueno, lo primero es disculpar que no haya subido ningún vídeo. Bueno, he subido, pero me refiero así, más y duvamente. Pero claro, tal vez que usted debe estar bien. Es que tengo, cuando tengo un niño en casa y el marido, que es peor que otro niño, chicos. Madre mía de mi arma. Así no es que prefiero hacer los vídeos cuando estoy sola, porque lo hago más tranquila, más tranquila. Sé que tengo pendiente de hacer, seguir con los vídeos de preguntas y respuestas, por supuesto, porque voy a contestar a todas. Y luego también tengo un tag al que me han nominado. No digo más nada del tag ni nada, ni quién ha sido. Ya cuando lo haga, pues ya lo veréis. Tengo muchas ganas de hacerlo, niña, porque está muy gracioso. Pero bueno, ahora lo que vengo es a mostrar lo que he comprado en el Mercadona, Mercadona. Me ha dicho una suscriptora que, o un suscriptor, no me acuerdo, que era una chica, que a ver cuando dejaba de comprar Mercadona y me iba a otro supermercado. Pues sí, puede ser que alguna vez lo haga, pero es que el Mercadona tiene cosas que me gustan y que a mí, por lo menos, al haberme acostumbrado a comprar ahí esas cosas, me cuesta mucho trabajo comprar otras cosas en otro sitio. Entonces, yo siempre me decanto entre el de esa y el Mercadona. Está mucho tiempo sin ir de esa porque me pillaba muy lejos. Luego, bueno, y otro que me pillaba más cerca no iba porque no me coordinaba. Pero ahora, como abrieron de esa nuevo, más grande, pues ahora sí que cojo y compro allí bastante. Pues allí lo que compro son los embutidos que me los cortan. Y compro también, pues, el pan. Y compro más cosas, ¿eh? Compro más cosas. Pero bueno, los quesitos y todo eso. Otro idea de seño cuando lo compre, claro. O es que no he ido allí. He ido al Mercadona, porque yo tengo en el Mercadona, bueno, la frutería también voy a arder esa hora. Pero no compro frutería en el Mercadona. Voy a mostrar, ¿eh? Voy a mostrar porque ya llevo tres minutos y no he mostrado nada todavía. Bueno, viste y luego ya... Madre mía, qué glamour, qué glamour. Yo me quedé flipando, niña, joder. Qué poderío, qué vestirío, qué sapatirío, qué peinerío. Mira, yo de verdad, ¿eh? Me encanta ver los Goya. Yo soy de estas personas que disfrutan viendo esa gala porque me gusta el cine español por sobremanera. Entonces, a mí me encantan todas las películas que se hace de cine español. La mayoría me gustan. Ahora llevo tiempo sin ir al cine, pero es por lo que es, porque tengo niños chicos y no me gusta irme al cine y dejarlo en ningún lado al chiquillo. Yo me gusta llevarlo conmigo a todas partes. Entonces, claro, voy poco, ¿no? Y si alguna la veo, la veo en DVD, luego ya con el tiempo. Pero la verdad es que aunque ninguna de estas películas que estaban este año rondando por ahí para los premios, me... digamos, las he visto, pues no he visto ninguna. Pero sí que es verdad que me encanta ver a los actores y los directores y disfruto. Disfruto muchísimo y la gala de los Goya, para mí, es... Vamos, una cosa de verdad. Dios mío de vida, qué ilusión. Cómo me gusta a mí sentarme ahí a verlo, pero a verlo voy a recrearme, ¿me entiendes? Qué vestidos, qué vestidos. Algunas iban de guapas, otras menos. Pero es que también ustedes han fijaos. Las actrices ya que son un poquito más mayorcillas. Yo no digo mayores del top, pero sí son más mayorcillas. Como por ejemplo, Emma Suárez, la que se llevó dos joyas, que me la tía. Me encanta a mí esa muchacha. Mira, pues esa ya está más mayorcillas. Aitana Sánchez Gijón, que también salió a entrega un premio. ¿Cuál te diría yo más? Ay, Dios mío. Bueno, la Paz Vega no, ¿eh? Paz Vega es que iba muy tapada, pero es por el look. Pero yo me refiero de esa edad, ¿eh? Iban ellas, bueno, sí, también estas tricas de la peña. Y aunque mostraba por aquí, pero los demás iban a taparitas. ¿Ustedes han fijado cómo ya cuando tienen esa edad, por muy larguitas que están y muy bien cuidadas que están y todo, ya se empiezan a tapar ellas, ¿eh? Porque no me digan ustedes que el vestido que llevaba Emma Suárez, que Emma Suárez, la que se lleva a los dos joyas, esa muchacha ha sido siempre y fiarse el vestido tan bonito, porque era muy bonito, era naranja. A mí me encanta naranja. Pero era como muy decente, odio yo. Así muy tapadito, ¿eh? Muy tapadito. Y luego también Cayetana Guillén Cuervo, ya ves tú Cayetana Guillén Cuervo, que también es... Pero ya se le nota también un poquito la edad y ya ellas se van tapando. Ustedes han fijado que se ponen ya su manguita larga, los vestidos sin raja, porque ya había algunas que llevaban toda la pierna al aire. Leche, como mostraban el muslamen. Uy, 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 como mostraban el muslamen. Uy, algunas desde luego muestran de todo. Pues claro, también ole para ellas, que lo pueden mostrar, ¿verdad? Ya llegará el momento en el que no pueden mostrarlo. El caso es que las que estáis gorditas, no preocuparse, porque fíjense que hasta las delgadas se tapan, ya llega un momento en el que se tapan, ¿eh? Porque ya, aunque son famosas y todo eso, pero ya llega un momento en el que ellas ya se ven que la carne ya, la piel le ha cambiado y ya se van tapando, ya se van tapando. Uy, 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 uy. Ya hablaremos de los Goya, si queréis. Bueno, voy a empezar a mostrar lo que he comprado, porque se me va a ir rato y tengo que irme ahora. Bueno, lo primero que voy a mostrar es esta caja de pañuelos. La caja de pañuelos que me ha costado un euro coma cero cinco y es del Mercadola. ¿Veis? Trae doscientos pañuelitos y son unos pañuelos muy suaves. A mí me gustan mucho, por más que compro cajas de pañuelos en otros sitios, estas son las que me gustan más, porque además que trae mucho y dura mucho la caja, es que aparte de eso, es que son unos pañuelos que me gusta el tacto que tienen, ¿eh? Que algunos saben que son más bastillones, pero estos están muy bien. Así es que los he comprado. Luego he comprado también estos cepillos de dientes, suaves, ¿eh? Familia, capuchón ventilado, antidelizante y ergonómico, filamento redondeado, ¿eh? Vienen tres colores, viene azul, naranja y rosa, furcia. Y estos cepillos de dientes a mí me han costado un euro, ¿eh? Vienen muy bien estos cepillos porque son tres y los puedes renovar más por un euro. Hombre, no me vamos a pedir tampoco los cepillos que sean la panacea, pero por un euro, pues tienes tres. Lo desechas antes y ya está. En vez de que te dure el cepillo más o tres meses, como suele ser corriente, cambia de cepillo, cada tres meses o así, pues tú coges y lo desechas un poquillo antes y ya está. Es que me lo pidió mi marido que se lo comprara y es que quería eso. Diga, me he comprado un cepillo que valga cuatro euros para mi marido, ¿no? Para mí sí, pero para mi marido, ¿no? Usted dirá, es que voy a instar el lecho. Y yo digo, no, tengo mis razones. Mira que lo he hecho y no las voy a contar aquí. Oye, son personales. Bueno, pero he comprado esto suave y, bueno, pues aquí está, ¿eh? Un euro, los tres. Dios mío de mi alma. También para mi marido he comprado la espuma esta de afeita. Para mi marido y para mi menda, porque yo luego cuando la necesite, yo se la cojo. Y mira, ¿o está metiendo? Porque es una cosa que, oye, que yo para una vez que me voy a depilar, pues yo cojo leche y la utilizo también. Él no sabe nada, ¿eh? Menos más que los vídeos míos no los ve. Porque mi marido no ve mis vídeos. Ve alguna, ve alguna, ve. Pero luego no le gusta verlo porque dice que mi marido no tiene paciencia para ver tantos vídeos. Y como es ver lo que compro, pues dirá, mira, por ahora ve lo que ha comprado, si ya lo he visto yo. Bueno, pues aquí está la espuma de afeita piel sensible. Está costado 99 céntimos. Leche de avena y vitamina E de la marca Deli Blue. Es una espuma que está muy bien, que a mi marido le va muy bien con ella. Yo cuando la he utilizado niña también me ha gustado para depilarme lo que es las piernas y la sopaquera. Y me ha gustado bastante. Y mira, ¿para qué vamos a cambiar si esta no va a ver? Así no es que ese es otro producto que he comprado. Bueno, luego he comprado también este ambientador de bolitas, sin de gel, bolitas de estas. Este huele divino de la muerte. Este olor que se llama tierno recuerdo, porque huele niña un estilo al gel ese musel. Musel es, niña, ese es el que, sí, musel, no, espérate, leche, no me acuerdo. Ese es que tierno recuerdo, que tiene el antiguo y luego sacaron ellos el moderno, leche. Si yo había hecho una review en su tiempo, en su momento, metía en la bañera que tuvo de visita. Yo creo que ese vídeo fue el más visitado de toda la historia de Honchi Córdoba en el internet. Pero bueno, quiero decir que huele a eso, ese champú. Y ese gel, perdón. Y este tierno recuerdo vale un euro con 55 céntimos. A mí me gustan mucho, estos son unas perlitas. Voy a quitar el cartoncillo. ¿Por qué no se lo voy a quitar? Porque es que se me va a brillar. Pero aquí tiene una tapita, una tapita, que tú se la quitas y ya está el airecillo ahí. Y esto lo único que hace es que absorbe el olor malo, ¿eh? Entonces va muy bien por el, por ejemplo, cuarto baño o por donde tengas tú el cubo de basura, ¿eh? En tu casa, sitios a donde, pues, tú sabes que está el olor más eso. Y está muy bien, ¿eh? A mí es de varios olores, pero este es el que me gusta a mí más. Una vez lo compré de limón y de limón también me gustó. Pero este me gusta más, me gusta más este. Bueno, luego he comprado este paquete de compresas Ausonia Super, ¿eh? Con alas, que traen 20 unidades. Esta me ha costado 2,95 euros. Son muy buenas, me gustan. Y me las compro porque me sale de mi pudor. A ver, quiero decir. Las compro porque me ha gustado que además trae un paquete de este de ahorro, dice. No sé. Pero que me gustan mucho estas compresas, ¿eh? Estas y las EVAX son para mí de categoría las dos mejores marcas que encuentro en el mercado. Lo que pasa es que las EVAX, pues, hay como más variedad o algo así. O son como, ¿cómo diría yo? Como que quieren sacar más variedades, más... Que si las EVAX Sensity, que si las EVAX no sé qué. Y al fin, y te vienen dos paquetitos pequeños. Es como que quieren innovar más con los formatos de los paquetes de compresas, ¿eh? Se esfuerzan más en eso. Pero la Ausonia me gusta a mí mucho. Yo antes siempre usaba EVAX. Porque cuando yo estaba en el instituto, en los que es, estudiando, me pasé del COU... Bueno, del BUP, me pasé al FP. Al FP. Y entonces entré en FP2, hice secretariado. Aquí el técnico especialista politécnico de aquí de Córdoba. El Maimonides, que todos ustedes conocerán los córdobeses de aquí. Y en la calle Afoso 13. Ahí estuve estudiando los que hay secretariado. Uy, qué bien me lo pasaba. Bueno, ya os contaré alguna vez mi época de estudiante. Si queréis, me lo dejáis abajo. Y yo tomo nota, ¿eh? Y allí hubo una vez unas muchachas que fueron repartiendo muestras de compresas EVAX. Y entonces nos dieron muestras a todas las muchachas que estábamos por allí a estudiar. Y oye, yo las probé y me gustaron muchísimo. Era súper finita. Era cuando salieron más o menos. Yo estudié en el 94 allí. Mira, y era cuando... Lo digo porque en esos años, cuando estaban por eso de moda esas compresas. Y todas las niñas de la clase, porque en la clase éramos más que niñas y un chaval. Se llamaba Rafa. No sé si me verás alguna vez por aquí si me habrá encontrado. Rafa, si tú me encuentras a mí alguna vez por aquí en el YouTube, escribe, ve, que te voy a saludar. Un beso. No sé si me verás. Era el único muchacho de la clase. Madre mía. Entre tantas mujeres. Bueno, es que era secretariado. Lo que estábamos estudiando. El caso es que las probamos y todas nos pasamos a esas compresas. Porque, claro, una venía a comprarse, a comprarse del Prica. En otras comprasse del MyMarket, otro supermercado. Y al final todas optamos por pasarnos a las EVAs. En mi clase nos convencimos todas. Yo tuve muchos años con las EVAs. Hasta que un día, no sé qué pasó, que no las había en supermercado donde yo iba a comprarlas. Y entonces probé la Usonia. Y la Usonia me gustaron también mucho. Y luego, como empezaron a contribuir con las causas solidarias del cáncer, pues entonces cogí y ya me quedé en la Usonia. Y por eso, porque yo la utilizo. Pero la EVA, niña, que también la compro de mi cuadro, me creche. Porque este paquete que yo ve aquí no contribuye con nada. Me estoy dando cuenta ahora, me creche. Bueno, sigo. Ay, por Dios, que lo tengo aquí abajo, niña. Bueno, he comprado el papel higiénico. Este, que es el pack ahorro. El papel higiénico húmedo. Dos euros con noventa y cinco también. Igual que las compresas. Vienen dos paquetes. Me ha hecho mucha gracia que han cambiado el packaging, ¿eh? Ahora lo han puesto en verde. Porque trae aloe vera. No sé si es que antes no traía aloe vera. Aloe vera y camomila, ¿eh? Para una higiene completa. No sé si es que no traía antes aloe vera. O yo no me he fiado con la base que he comprado yo. Yo no me he fiado. Pero ahora han cambiado lo que es el packaging. Ahora es blanquito. Ya os puedo entrar también, ¿eh? Es blanco. Antes era todo azul, ¿os acordáis? Y no hubiera este tono azul. Todo entero. Pero ahora la han comprado en verde. Y la han pintado aquí una hojita de aloe vera. Así es que probablemente igual hayan cambiado también la formulación. Y digo, pues mira, voy a comprar. A ver qué tal va este papel higiénico. Me ha sido así. Se nota que está humedisito, ¿eh? Y a ver cómo va. Igual va mejor que iba antes. Y traen 100, ¿eh? 100 en cada paquete. Que no es que traiga 50 aquí y 50 aquí. Sino que 100 en los dos. O sea, 100 en cada uno. Perdón. Y está muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. Y vamos a ver cómo se nos da con este papel higiénico. Bueno. Y ahora ya voy a mostrar lo último que he comprado. Pues esto ya ha sido una cosa que ya la están poniendo más rebajado. Porque lo pusieron para Navidad ya todo como... ¿Sabes cómo digo yo? Todo para regalarlo y todo eso. Entonces estaba más caro. Pero ahora ya está empezando a bajar los precios un poquito. Y entonces yo he comprado esto. ¿Eh? Es un estuche que valía más caro antes. Ahora me ha costado... Espérate que lo ve ahí por ahí. 6 euros. Pero... 6 euros. Pero... Antes valía más caro por lo menos 2 euros más. Entonces lo han rebajado. Y digo, pues me los cojo. Y no es para mí. Es para mi niño, claro. Porque es de las patrullas caninas. Me ha gustado. Y digo, los cojo. Trae un bote de colonia. De estos de spray. De la patrulla. ¿Veis? Viene el perrito. Y el otro perrito. A ver qué perritos son. Son Rocky y Marshall. Los que vienen aquí. Son estos dos. Este es el dibujo. Rocky y Marshall. Y luego... Bueno, este es Chase. ¿Veis? Y luego trae... Este pequeño... De este. Que es como un bolígrafo. Así que creo que es... Vaporizador. De... Para llevar el bolso. Lo que sea. Aunque, claro. Si es para niños. No... Es que es vaporizador. Pone... El natural spray. Vaporizador también. Y luego... Trae aquí... Unas pegatinas. Claro, como es para niños. Trae unas pegatinas aquí. Para poner los títulos. Así en los cuadernos. Nombres. Lo que sea. Y... Eh... Aquí. Que me ha hecho mucha gracia. Como una especie de estuchito pequeño. Eh... Perdonad que no se vea bien así. Más que luego quiero abrir. Es que se lo quiero dar luego a mi niño. Y abrirlo después. Mira, eh. Estuchito así. Eh... Muy gracioso. Así chiquito. Y... Bueno, pues me ha gustado mucho. Eh... Lo cogió. Digo yo para mi niño. Y luego aquí detrás. Pues como es de niño. Trae lo que es para hacer una careta. Le recorta... Que no es que se lo vaya a recortar. Sino que le empuja. Y sale así. Bueno, lo puede recortar. Eh... La cara del perro. Con el gorro y todo. Le quita los ojos. Y... Aquí tiene un agujerico. Y aquí tiene para otro agujerico. Para poner una gomita. Y para que el niño juegue a ser perrito marza. Y bueno, y esto es lo que he comprado. Está muy bonito. Se puede hacer un regalito. Si alguna de ustedes tiene también la perrita Sky. Y Everest. Que son versión femenina. Es para las niñas. Pero yo coge esto porque es para mi pequeño bambino. A él le va a encantar. Eh... Y luego se lo voy a dar. Y verá que va a gustarle a mi niño. Y bueno, pues nada. Lo he comprado yo. Más un caprichillo. Y ya está. Eh... 6 euros. Recordadlo. Bueno, pues ya está. Ya he enseñado toda mi compra. Bueno, es que había comprado más cosas, como ya digo, ¿no? Que he comprado... A ver, como ya digo yo... Eh... 2, ¿no? He comprado también yogures de bebés. De estos de chiquitos. Eh... Los L-Escaseinos. Los otros que son de bebés. Como yogur normal. Pero para bebés sin chiquitos. Que eso me ha costado a mí... A ver. Espérate. Sí. 2 euros. Que traen 12 botecitos. Lo he comprado. He comprado también... Un bote más grande de yogur de fresa. Pero... Sin azúcar. Eh... Esta vez. Porque me bebí unos con azúcar. Y me dijo un amigo mío al que quiere mucho. ¡Olé! Azúcar para el cuerpo. Viva la alegría. Ya sabes quién eres. Ay, Dios mío. Y también pues he comprado... Yogures normales. Y ya está. Si es que eso lo he comprado. Y... Digo. Pues voy a hacer este pequeño vídeo para... Bueno, pequeño. Y va 20 minutos. Me creí. Y para saludar. Que ya, mi querida amiga. De verdad. De verdad. Es que ves. Es que yo, pues aquí estoy en mi casa. Estoy encantada de la vida. Mira. Me nominan para hacer muchos vídeos. Pero... No que me nominen. A ver si me explico. No es que me nominen. Que me nominan también. Pero... No estoy hablando de que me nominen. Sino de que me piden. Es que me he confundido. Es petición. Me piden que haga muchos vídeos. Y yo quiero hacer todo. El problema a veces es que no tengo mucho tiempo. Pero bueno. Yo saco de donde sea. Yo saco de donde sea. Hoy, por ejemplo. Estoy en un ratito lugar. Pues mira. Pues digo. Pues hago este. Y ya lo subo. Porque... Claro. Y... Pues ya sale luego. Pero que me da mucho coraje luego. Es que... No sé por qué. Yo antes. Cuando yo tenía mi canal. Antes. Yo hacía un vídeo. Y hacer vídeo. Enseguida empezaba a... ¿Cómo te digo yo? A contarme mucho. Como que me veía mucha gente. Y tal. Y también... Crecían los suscriptores. Con mucha rapidez. El caso y manera. Es que ahora. Hay... Algún pequeño problema. Con este tema. Porque ya se están quejando. Y además hay gente que está haciendo vídeos. Exclusivamente sobre eso. Explicando los motivos. Y es que cuando tú entras a ver un vídeo. Y a lo mejor. Tú te confundes. Eso es lo que he escuchado yo. Ahí en un vídeo que ha hecho una. Que la ha mirado. La ha estado hoy ella. Por ahí. Investigando. Que tú coges y entras y dices. Ves ver la conchita. Por ejemplo. Y entonces. Ustedes saben que salen los cuadritos. Para ver la conchita. Para ver no sé qué. Y a lo mejor te confundes. Y si te va a ardeo. Por un arte magia. Y le das a otra persona. A otro vídeo. Otro canal. Y entonces. Empieza una visualización ahí. Y dices. Ay esta no es. Y te vas. Y te vas. Pues eso antes era una visualización. Pero ahora. Tengo. Por lo visto. Yo he entendido. Según han dicho. Esta persona. A la que yo. He escuchado. Que eso. Ya no lo cuentan. Como una visualización. Puesto que. Para que te cuente una visualización. Tienes que estar. Bastante minutos. O unos minutos determinados. De tiempo. Viendo el vídeo. Entonces. Ahí es donde está la cosa. Y luego también. La gente. Que entran. Dejan comentarios. Se va. O gente. Que no dejan comentarios nunca. O lo que sea. También. Cuando ven. Que son suscriptores. Que no participan. O sea. Que no interactúan contigo. Porque no te escriben nada. O lo que sea. Pues entonces. Te los quitan. Eso es lo que. Lo que yo estoy. Tratando de. De explicar. Que hay. Ahora. Estar YouTube. En ese sentido. De esta manera. Y. Lo he escuchado yo. A una muchacha. Y. Pues será. Será así. Porque a mí. Es que me sabe. Muy raro. Que yo. Llevo ya. Pero tela. Con la misma. Cantidad de suscriptores. O a lo mejor. Que han subido. Muy poco. Y yo digo. Pues es. Es muy raro. Es muy raro. Pero a ver. Que a todo el mundo le gusta. Tener mucho. ¿Me entiendes? Pero es. Es el de sí. Sobre todo para las personas. Que están empezando. ¿No? Que tengan a lo mejor. Cien. Doscientos. Y están las criaturas. Y a ver si subo. A ver si subo. Pues esos son los que están más pendientes. Esas cosas. Y. Porque los que tienen mucho. Y yo. Pues tengo los que tengo. Y mira. Demasiado. Que después de haber vuelto. Después de todo lo que pasé aquí. Volver. Y tener todo esto otra vez. Para mí. Eso es un logro. Y un sueño hecho realidad. Pero bueno. Me gustaría recuperar. Todo que tenía. Claro que sí. Pero que si no. Lo recupero. Pues contentísima. Esto debe tener a usted. Claro que sí. Mía que leche. Y bueno. Pues eso es lo que yo quería decir. Que es que hay un mamoneo con eso. Perdón. Es que hay un lío con eso. Que no lo entiendo. Y yo no lo entiendo. Pero no lo entiendo tampoco. Mucha gente. Y entonces ese es el problema. ¿No? Que. Que no sé. No sé. Oye. Yo antes. Ya te digo. No había esos problemas. Pero yo cojo. Y le voy dando. Digo. Pero leche. Toca esto. Toca esto. Digo. No sube. A mí no me ve nadie. A mí no me ve nadie. Y luego resulta que hay mucha gente. Pero claro. ¿Eh? El problema viene por ahí. Qué raro. ¿Verdad? Es que todo el mundo es youtuber. Esto se está convirtiendo en algo burrado. Porque todo el mundo quiere ser youtuber ahora. ¿Ustedes no se han fiado las famosas? ¿Qué quieren ser youtuber? Mira. Yo veo a Vanessa Romero. La tengo yo. Que yo estoy suscrita a ella. De hecho. Esa guapa. De los azules. Salen aquí no es quien viva. Bueno. Ahora sale la que se avecina. Que es rubia. Bueno. Ahora es que. Ahí es castaña. Pero. El. Aquí no es quien viva. Era. Era la azafata. Esa rubia. Guapísima. Pues esa se ha hecho un canal. Y. Lo graba. Y dice unos vídeos bonitos. Y tal. Pero claro. Es que no edita ella. La tía. Es que tiene gente. Que la graba. Que la edita. Que la hace. Y. Y tiene sus cámaras. Sus focos. Desde el primer punto de hora. En el que empezó. Entonces. Se ha tardado. En tener. Cien mil suscriptores. Esto. Esa gente. Por ejemplo. Pues. Como son famosos. Se abren un canal. Y tienen los suscriptores. Más salvas. En un momento. ¿Eh? Que yo estoy a punta a ella. Pues me gusta mucho. La muchacha. Me gusta. Me simpatiza mucho. Es muy simpática. Y tal. Pero. Es lo que me quiero referir. O la Tamara Gorro. Tamara Gorro. ¿Sabéis quién es? ¿No? Esa que salió. Mujeres hombres. Y viceversa. Que ahora ya está. Ella tiene un canal. Y se llama el gorro de Tamara. Para. Pues esa muchacha. Lo mismo. Esa. Por ser famosa. Todo baja. Y como esa. Por un montón. La gente que es un poco famosa. Que se hace un canal de YouTube. Que son gente que sale en la tele. Lo que sé. Y se aficiona. A hacerse un canal de YouTube. Suben de suscripciones. En un plis plas. ¿Eh? En un plis plas. Y luego otra gente. Que está empezando ahora. Que son gente que. Porque no tienen los mismos medios. Pues hay gente que luego. Tarda mucho. En poder tener a lo mejor mil. Y cuando llegan a mil. Pues lo celebran. Que eso es. Ay Dios mío. Que me ha repartido todo el mundo. ¿Verdad? Tenemos que tener las mismas condiciones. Porque. A mí es que me da mucho coraje eso. Oye. Porque cuando llegan a los cien mil suscriptores. Te da. Te manda. El YouTube. Te manda. Una. Un cuadro. Como con una placa. Con el triángulo del YouTube. Para que tú lo pongas. Y entonces eso. Lo consigue esta gente. En un plis plas. Pero es por eso. Porque se apunta mucha gente. A verlas de momento. Pues son famosas. Y claro. Pues. Aunque sus vídeos. A lo mejor. Sean muy cortos. Sean unos vídeos que no. Pero. Se llenan de suscriptores. Seguida. Y de visualizaciones. Y todo. Yo me alegro. Verás. Pero. Claro. Los demás. Los que somos más. Como digo yo. Los pobres. Pues estamos aquí. Un poquillo ahí. Hasta que crezcamos un poco más. Pero bueno. No pasa nada. Todos tenemos aquí. Nuestro momento. Yo me lo paso muy bien. Que te digan. Pensé comprarme un biombo. El otro día. Tuve los chinos. La torresilla. Y en Polígono Industrial. Me llevó mi padre. Y había unos biombo preciosos. Yo digo. Me voy a llevar uno. Me voy a llevar uno. Pero si mi padre no cabe en el coche. Yo me cago en la leche. Y es que aquí en Córdoba. Pues no encuentro. Aquí lo que es en la ciudad. Y mamiente. No hay biombo. Porque digo. Así lo pongo detrás. Y me hago como una especie así. Más glamuroso. No sé. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? El cuarto de mi niño. Está muy bonito. Me le echen. Tiene muchas cosas. Eso sí. Pero aquel chiquillo. Que vea con todo. Lo lleva tú para adelante. Los pobres. Los colores. Las piezas. Este es todo. Y esto lo lleva tú para adelante. Bueno. Pues me marcho. Espero que os haya gustado las compras. Que ha sido cuatro tonterías. Porque me he liado charlao. Como siempre. Y aquí estamos. Que no paramos. ¡Ay Dios mío! ¡Conchita! Bueno. Un besito muy fuerte. Ya me marcho. Ya sí. Me voy. Porque me tengo que marchar. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así. Like. Y suscribirse. Los que no lo hayáis hecho todavía. Porque va a tener en mi canal. Bastantes novedades. Y bastantes cosas muy bonitas. Que voy a ir haciendo. A poquito a poco. Y también. Compartir entre vuestros amigos. Redes sociales. Y demás. Para que la gente pueda. Comprender. A Conchita. Ve a Conchita. Y venirse para acá. Todo el mundo otra vez. A suscribirse al canal de Conchita. Mientras más seamos. Más me animo yo. Y más contenta me pongo. Un besito muy grande. Y si no. Pues nos quedamos los que estamos. Venga. Que estamos bien avenidos. Bueno. Un besito muy grande. Chao. Dejadme abajo. Las peticiones que queráis. Que me he comprado un blog súper bonito. Para ir apuntando todo. Un besito. Se os quiere. Se os quiere. Chao. Ya sabéis que por si no. Nos vemos luego. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Tendría que ser como mi amiga. Esta. Ay. Mi amiga Alicia. Eh. Que antes era el canal de mi novia. Que hace. Ah. Corta, corta, corta. Que te quito. Graciosa. Me encanta cuando vas así. Ay. Ay, Dios mío. Graciosa. Un beso, Alicia. Guapa. O ese pelo tan bonito que tienes. Bueno. Un besito. Y para él. Eh. Para Julio. Que me parto. Es que me hace mucha gracia. Gracias muchachos. Y a visitar la Alicia. Se llama el canal. Alicia Cuenta. Creo que se llama ahora. A mí me encanta. Yo como lo tengo suscrito. Y cada vez que sube un vídeo. Me llega el vídeo. Entonces no tengo que pararme a buscarlo. Pero me encanta la muchacha. Ay. Ole. Además es cordobesa como yo. Aunque no vive en Córdoba. Pero es cordobesa como yo. Ole, ole, ole. Y ole, ole. Mucho más guapa que mi menda. De aquí a Lima. Pero que queréis que os diga. Tiene que haber de todo. Guapas como ella. Una chica melena que tiene. Y feas como yo. Un besico. Hasta luego. Que nos vemos. Chao, chao. Ya hablaremos de los Goya. Hasta luego, Luquica.